Y arriba, 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 wey, 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 que llegaron los dos, buena energía, buena energía, la energía, ésta es la que venís. Son tantas las cosas de las que tengo ganas, son tantas las cosas de las que tengo ganas, besar a María, salir con Susana, besar a María, salir con Susana. Son tantas las cosas que quisiera hacer, son tantas las cosas que quisiera hacer, pero no se puede, ¿qué le voy a hacer? Pero no se puede, no, no, ¿qué le voy a hacer? Que tengo ganas de bailar, que tengo ganas de gozar, que tengo ganas de farrear toda la noche sin parar, que tengo ganas de bailar, que tengo ganas de gozar, que tengo ganas de farrear toda la noche sin parar. Son todos y no pa' qué, son todos y no pa' qué, esa es la que tenís. Se ríe a la palma, ríe a la palma, ríe a la palma, ríe a bajar el cielo, wey, wey, wey. Súmale esa guitarra, Gaby. Y eso te vale, Jorjito. Son tantas las cosas que por ti yo haría, son tantas las cosas que por ti yo haría, viviría de noche, dormiría de día, viviría de noche, dormiría de día. Son tantas las cosas que quiero cambiar, son tantas las cosas que quiero cambiar, comprar lo que quieran, pero sin pagar, comprar lo que quieran o no, pero sin pagar. Que tengo ganas de bailar, que tengo ganas de gozar, que tengo ganas de farrear toda la noche sin parar, que tengo ganas de bailar, que tengo ganas de gozar, que tengo ganas de farrear toda la noche sin parar. Saben de qué tengo ganas De bailar hasta las cinco de la mañana Con los toros del ritmo Y ahora ¡Búmbale, Mauricio! Pero que cancela Aquella es la que posee Que tengo ganas de bailar Que tengo ganas de gozar Que tengo ganas de farrear Toda la noche sin parar Que tengo ganas de bailar Que tengo ganas de gozar Que tengo ganas de farrear Toda la noche sin parar Pero vamos Pa' laughter Y después de laughter A laughter de laughter A laughter